De pronto canto, será porque te amo, que siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo. Fuera que vuelen velas, que no es difícil volar, fuera que vuelen velas, al mundo loco de atrás, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Fuera que vuelen velas, que no es difícil volar, fuera que vuelen velas, al mundo loco de atrás, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, y eso no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo, si estalla el mundo, nosotros nos marchamos, si estalla el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo, si soy tu amigo, será porque te amo, porque te amo. Fuera que vuelen velas, que no es difícil volar, fuera que vuelen velas, al mundo loco de atrás, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Fuera que vuelen velas, que no es difícil volar, fuera que vuelen velas, al mundo loco de atrás, si canto, canto por ti, por un amor que aparece, Gracias por ver el video.